Varias zonas de Managua colapsaron por las lluvias de la onda tropical número 3 que afectó Nicaragua el martes 11 de junio. En redes sociales circularon imágenes de calles inundadas, tuberías de aguas residuales totalmente llenas de basura, carros arrastrados por las corrientes y cauces rebasados. Las zonas más afectadas fueron el tramo 4 de la ampliación de la pista Juan Pablo II, donde se ubican los barrios El Paraícito, El Riguero, las cercanías de la rotonda Cristo Rey y zonas aledañas al mercado oriental. La llegada de las ondas tropicales a Nicaragua causa preocupación entre los habitantes de Managua, que en cada invierno muestra la fragilidad de su infraestructura. El cauce de la pista El Dorado, donde se realizan obras de ampliación de la pista Juan Pablo II, es uno de los más peligrosos por el desborde de su caudal, que acarrea grandes cantidades de basura. Trabajadores de la alcaldía de Managua se movilizaron a la zona del cauce El Dorado para retirar la basura y las piedras arrastradas por las corrientes. Comerciantes del mercado oriental también reportaron que las calles del populoso centro de compras estaban inundadas, dañando sus mercaderías. La alcaldía de Managua informó que se reportaron afectaciones en 15 barrios con anegaciones temporales, 10 pistas principales, un árbol caído y seis canaletas y cauces afectados. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales alertó sobre un temporal lluvioso que afectará a Nicaragua entre el 12 y el 23 de junio. Lea más detalles y siga la cobertura en nuestro sitio confidencial.digital.